Pues mire cómo está brillando, que está llorando Sí, pues por personas aquí que se las dan de buena vibra Por su mala influencia, nada que ver, es payasa Pero son bien falsas, payasa, bien chismosas, payasa inmadura Payasa es circo más bono, morrón, inmadura usted que tiene 50 peleando con una 28 Patética, 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 super espiritual Esos son comportamientos de una mujer super espiritual Super espiritual, ridícula, payasa, incoherente Gritando ganas, cuando salgamos de aquí vamos a ver Incoherente, incoherente Payasa Sí, más que vos no creo Yo solamente sé Que por la experiencia que tengo Por mi edad, por el proceso La forma de actuar de Karen y de la segura no va La forma de actuar de Karen y de la segura no va